Buenas a todos mapachitos continuamos en World of Final Fantasy Estamos aquí en el barco, teníamos que ir a hablar con Kistis Porque nos iba a llevar a Inframar Nos van a dejar a este barco Vamos Ah vale, nos va a dejar otro barco No, no, vean ¡¿Eh?! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¿Tú? ¿Ese es la preferred道? No es el camino de la calle ¿Vosotros también hemos llegado de aquí? Los dos de arriba han visado a Mirage ... y no un buen estuario ¡Gracias! ¿Por qué? En fin de ese tramo haía para atrás. Es lo que se llama... Pensaba que era muy raro. También se ha hecho un mirage, por lo que no me preocupes, no me preocupes, ¿y? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sucsooo! ¡Ah, esta esta! ¿Qué? Pues allá vamos Va solo Por eso, nos decimos que hay que morir y de la muerte ¿Qué es eso? ¿Por qué? Es decir, el mar es el norte es el sur de la tierra. Es decir, está el norte, pero el norte es el norte. ¿Es que el norte es algo que es peligroso? Sí, creo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? T-Tocor de, sa, nee-chan ¿Eh? ¿Nanca el pez de la cara... ¿Nanca ocasico no? ¿Nanca ocasico no? Nee-chan... N-Nanca... N-Nanca... W worldview... ¿Quién, maybe? ¿Nanca ocasico no... N-Que no es el sentido italiano! Entiendo así... Hzúm": ¡Nanca no! No ieri es a hacer dinero ¡Lefuri! ¿Ge chico de, sus tiempos par Whereasama City y 100 aquí? Ella es usted. ¡Suscríbete! Explora los alrededores ¿Qué están haciendo esos bichos? Están atacando un bichito pequeñito, creo Voy a darle un poco de caña Bueno, como podéis ver conseguí dos monturas Y ahora pues de momento he hecho esta formación El pobrecito Oh, Dios mío Ah, vale Es el padre El pequeñito Ah, me acuerdo de esas tortugas No, Dios mío No, Dios mío ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, pues... No, Dios mío Bueno, entonces Así que será mejor que los evites a toda costa Y te enfrentes a ellos en el futuro Y encima va súper lento Bueno, es una tortuga normal Es Riku Estaba por ahí buceando con tiburones No, 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 no No, no, no Ah, Dios mío Los tiburones Guau, esos dos van más rápido A ver, espera, espera Pensaban que iba más rápido todavía A ver, estos dos, perder Vamos Ya estamos llegando ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Nada, de momento voy a tirar hacia adelante. Cañón dragontino. Ten cuidado con los precipicios Y atraviesa el diálogo antiguo cuanto antes No, 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 no. No te pierdas No te pierdas No te pierdas Yo esta en un nido Volar a El otro cofre Por cierto, ahora que tengo montura Va a ser asi Voy mas rapidito Un momento Para la parte de abajo Frialitas ¿Qué? ¿Qué es eso? No se si es buena idea acercarme a ese dragón Si es un enemigo Creo que ya vendre mejor No se Si es un enemigo No se Creo que ya vendre mejor No se No se Me han dicho que atraviese esto lo mas rapido posible Pues Si Ya vendre a hacer como los cofres y eso No se No se Tempo Si No Flor Esto Está bien Algunos No No Tampoco tienes que llevar a Nievita Nievita ha encontrado algo Tendré que dar la vuelta para poder ir por ahí supongo Voy a mirar por aquí Si no voy a tener que dar la vuelta A ver que por aquí Áreas ocultas En casi todas las mazmorras existen áreas ocultas en las cuales habitan mirajes raros La mayoría de ellas solo podrás descubrirla hasta cumplir ciertas condiciones O activar algún mecanismo Y quizá no puedas conseguirlo durante tu primera visita Así que prepárate bien y regresa más tarde Tiene muy mala pinta Muy mala pinta Mejor ya volveré Si me ha puesto el cartel S es por algo Dos ultra pociones Bueno, voy a buscar la flor roja esa que me pide Bueno chicos, ¿os acordáis del bicho este que me encontré? Y dije, no, no, ya me enfrentaré Porque no me fío Bueno, al parecer era Cerbero Y al derrotarle Bueno, me he ganado Su invocación Y detrás de él había un cofre Donde estaba la flor Así que ya puedo pasar Y ahora sí A ver, un momento Tengo que bajar por aquí Tengo que bajar por aquí Pues me dejó un cofre Bueno Ya volveré a por él Ahí hay un cofre Vamos a pillarle Aquí tenemos que estar cerca del destino A ver Sí Ultra poción Creo que tengo casi 30 ultra pociones Y no he comprado ninguna Todas las he sacado de por ahí Voy a montarme En el Begemon Eh... What? A ver ¿Qué es esto? ¿Es un dragón gigante? ¿Qué es esto? ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? Vamos a ir dándole velocidad Uh, no tocaré antes Vamos a darle con hielo Eh, olvidar el hielo Y me voy a curar con rey Eh, hielo Bueno, por ahora parece que no es para Dante Pensaba que iba a ser peor ¡Critico! Uh, 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 uh... Eso ha dolido Habilidades, cura Habilidades, cura más Al rey Vale, creo que voy a Seguir con cura Con lan Y con rain Que tiene hielo Ahora me he quedado sin puntos Cura más A lan Ahora no recuerdo Eran cuatro, sí No, tres Lo sacamos Lo sacamos Oh, Dios mío, me he quedado uno A ver Bueno, vamos a... No, 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 no Es hora de usar las ultra pociones ¿Dónde las tengo? Aquí sí Voy a usar ahora No Ultra poción Para lan Hielo Eh... Le toca a... Habilidades hielo Creo que ya Está un golpe Creo que lo voy a matar No va a coger experiencia ahora rain Pero bueno, da igual No pasa nada Otra esquema de almas No puede ser Tifa este vestidito aquí no hay ningún problema sí Yo también escuché la voz de la gente. Es verdad que me ayudé. Pero fue increíble el pancho antes. ¿Ah? ¿Qué? Probablemente... ¿Eh? El señor antes era el profesor. Pero no he conseguido una vez. ¿Oh? Yo vivo en el norte de Nibbleheim. Si te ha gustado. ¿En serio? El emblema de Tifa ya se definió una tienda de la chica sin nombre. Si... Es que ese niño también era el Saber. Entendido. Entonces ese es el pancho. Si... ¿Habías dicho que había una ciudad en el norte? Sí. ¿Qué? De ahí hay una ciudad en el norte. ¿No? Es bueno. ¿Es bueno a esta? Es bueno. Eso era muy bueno. ¿No lo ayer? No sé por qué no seface, pero... Es una ciudad de verdad que no sepamos mal. ¿Puedo dejarlo? ¿No? Mmm, sí. ¡No, no! Vale a la ciudad. Al estaría sin dinero sobre el lado en verano. ¡No! No sé si eso. Pero, ¿qué es? ¿Es algo extraño? No sé si lo que es extraño, pero no sé si lo que es extraño. Aquí, nosotros no podemos hablar. ¿Por qué? Eso es... ¡N-NANTO NAKU! Oh, lo he entendido. ¡Tamao! Lo he entendido. Lo he entendido... Obviamente no teníamos que venir para acá. Así que... Bueno. Voy a guardar. Pero ya que había un pobrecito aquí, pues... Bueno, ahí hay un cofre, pero no sé si voy a poder pillarlo. Está muy alto. No tiene punta. Profecía Carmesí, capítulo 2, párrafo 3. Mientras la destrucción que la diada demoníaca desate. Sin embargo, un rayo de luz brillará de forma tenue, pero firme e infundirá esperanza. Una mujer usará su poder sagrado para crear un sendero hacia la salvación e invocará a tres heraldos del reino de los dioses. La diada demoníaca se verá inerme ante el gran poder de los heraldos y, tras caer exánime mental y físicamente, quedará sumida en un sueño eterno, en una prisión lejana. Bueno. Bueno. Eh... Ahí tenemos una misión. Creo que estoy aquí, bueno. Lo voy a pillar. Tengo que derrotar a tres carteles. Vale. Profecía Carmesí, capítulo 4, párrafo 4. Los elegidos, acompañados de miraje, obtendrán las cuatro llaves. Desde la torre de cristal subirán al cielo, donde Dios les otorgará el don de la eternidad. Pues no tiene mucha... No sé, este pueblecito es pequeñito y no... ¿Por aquí qué hay? No, no hay nada. Aquí hay otro libro. La diada demoníaca aparecerá en Grimoire y lo precipitará el caos y la confusión. Este mundo se verá sumido en tal catástrofe que, incapaz de darle fin y tras conocer lo que es la desesperación, quedará abocado a desaparecer. Pues no viene mucho más en este pueblo. El cofre es que ahora mismo no lo puedo abrir y, bueno, la misión que acabamos de pillar. Bueno, voy a ir a nivel Hei entonces. ¿Para aquí qué hay? Bueno, a lo mejor tengo que ir luego por aquí. No. Mira, la bateta esco. Dale, ¿qué dice? ¡La bateta nosotran! Dibdol. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hola, musicita! ¿Por qué es lo que se equivocan con Baha-Muerto? ¿Por qué no se equivocan con la urea de Sirda? No se equivocan en un gran equipaje en el Kamo. Entonces... Ahora... Yo no creo que sea lo que tiene Baha-Muerto. ¿Cómo hubo el pueblo del Kamo? Pero es algo muy importante que antes de hablando de Baha-Muerto. ¿De acuerdo? Pero... Se esta pasando le hablando de la herva dusty de esa nueva. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hablaba con la invocadora a nivel Heim ¿Cómo se llamaba? Es el final 4 ¿Ridia? Creo que era Ridia Bueno pues lo vamos a ir dejando por aquí Y en el siguiente capítulo hablamos con ella Así que eso, lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!